Tenemos visitas, como aquí podemos ver, hay unas visitas hacia la cascada, hay huertos de naranjas y mandarinas que son todo el año, hay juegos de altura y visitas hacia el río. Todas estas actividades nosotros las manejamos directamente con los guías locales y con los servicios locales de la comunidad. Claw Forest significa un bosque nuboso donde tenemos helechos arbóreos, donde tenemos el bosque más viejo que existe, que son los helechos arbóreos desde la época de los dinosaurios. Estamos tratando de hacer un emprendimiento que se convierta en un área protegida para poder proteger ese tipo de ecosistema que son muy pocos los que existen en el mundo. Bueno, los invito a que visiten Río Swap y Claw Forest, estamos en Facebook con ese nombre. Nosotros estaremos muy dispuestos a atenderlos a todos ustedes de la mejor forma posible. Gracias. 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 Gracias.